Bien, pues, primero tenemos que conocer qué es PCP. Bueno, pues, PCP es un proceso de software definido para personas. Entonces, estamos hablando de las actividades que se van a realizar en este desarrollo de software, pues, son para una sola persona. Y, bueno, pues, esta persona tiene que llevar ciertas prácticas disciplinadas para lo que es la mejora continua. En este proceso, que es un proceso propietario del Instituto de Ingeniería de Software de la Universidad de Carnage Mellon, pues, bueno, lo que se va a llevar a cabo es un registro en todo el proceso de desarrollo de software basado en unos formatos y a través de scripts que nos van diciendo cómo vamos a ir registrando la información y cómo vamos a estar trabajando en este proceso. Obviamente con el objetivo de mejorar el desempeño de nuestro trabajo. En el caso de PCP, pues, se incluyen etapas definidas, formularios y estándares que es lo que forma parte de PCP y es lo que da el marco de trabajo para la administración del desarrollo de software. ¿Cuál es el flujo del proceso que estamos desarrollando? Bueno, pues, a través de, primero nosotros, trabajar en los requerimientos y, bueno, vamos estableciendo primero una planeación, definir un diseño, codificar el programa, compilarlo, hacer pruebas y luego realizar una etapa que se llama de postmortem, que es, no es más que el análisis del trabajo que se hizo en el desarrollo, en todo el desarrollo de, en todo el ciclo de vida del desarrollo de software. Todas esas etapas se van a cubrir a través de guías que están definidas en los scripts de PCP. En cada una de las etapas está claramente especificado lo que se tiene que hacer en cada una de ellas. Además, pues, vamos a estar registrando nuestra información de cada una de las etapas en los registros o formularios, formatos o templates que van a definir un registro histórico que es el que nos va a hacer para que podamos analizar la información en la última etapa que se llama de postmortem. Además, vamos a hacer un resumen del proyecto y vamos a generar un reporte de ese resumen del proyecto para poder hacer el análisis correspondiente. Esas son las etapas que tengo que cubrir en PCP. PCP está dividido en etapas que van desde el 0 hasta el 2.1. En realidad, estas etapas están establecidas para el conocimiento. A diferencia, por ejemplo, de CMMI, en donde la empresa tiene que cubrir cierto tiempo, a lo mejor un año, para pasar de un nivel a otro. En el caso de PCP, las etapas están establecidas para que podamos ir aprendiendo toda la información correspondiente. Estas etapas se cubren en todo el curso de certificación y, bueno, al final debemos nosotros siempre estar desarrollando en el nivel de PCP 2.1, que es el mayor. La idea de trabajar primero en PCP 0, pues bueno, es conocer el proceso que estamos desarrollando actualmente, llevar algunos registros de tiempo y registros de defectos. Después saltaremos a PCP 0.1, en donde manejaremos estándares de código, estándares de tamaño y también lo que son mejoras al proceso, que son los PIBs, ¿no? Es las propuestas de mejora al proceso. En el caso de PCP 1.1, se va a hacer la estimación y del tamaño del sistema y además se incluyen ya lo que son los reportes de prueba. En el caso de PCP 1.1, se maneja ya la planeación de tareas y calendarización de esas tareas. Cuando pasamos a PCP 2.1, hacemos una revisión de diseño y de código y en PCP 2.1 vemos lo que son plantillas de diseño. Y entonces, la idea es que una vez que desarrollemos en PCP, podamos saltar a una certificación ya en equipo, ya podemos integrarnos a un equipo que trabaje en TCP. Estos son algunos comentarios sobre el curso de certificación que llevé. El curso se imparte en dos semanas, con sesiones diarias de ocho horas. Se cubren los tres niveles de PCP. Antes se impartían los cursos en orden. Primero se empezaba con 0, luego 0.1, luego 1, luego 1.1. Pero en la actualidad se ha hecho la modificación y realmente ahora se está trabajando en primero las etapas, cubriendo las etapas 0.1 y 2 en la primera semana y luego las etapas 0.1, 1.1 y 2.1. Esto, además de que la información está bastante dispersa, hay diferentes fuentes de información y, bueno, el cambio que se hizo en el manejo del curso de certificación, pues también ha provocado algunas confusiones, ¿no? Y la verdad, pues eso influye para que uno pueda desarrollarse correctamente en el examen. Se proporciona material, pero el principal material se encuentra en línea en el sitio del instituto, obviamente con acceso restringido, solamente aquellos que están llevando el curso de certificación. Además, cuando se adquiere el curso de certificación, se entrega el libro de Personal Software Process, que es desarrollado por su creador, Watts Homebrake. El costo aproximado del curso, en aquella época, cuando yo lo llevé, que fue el año pasado, fue de 40 mil pesos más o menos, pero con apoyos gubernamentales me salió en 12 mil pesos. Entonces, sí, realmente es una inversión fuerte. Es importante realizar el examen, pasar el examen, porque los apoyos gubernamentales, pues tiene uno que regresar todo lo que nos apoyaron si no pasamos el examen. Les comento también que yo tuve que pasar el examen hasta la tercera oportunidad. Hice dos oportunidades. Primero, la tercera ya la tuve que pagar. Me costó 120 dólares, pero hasta la tercera es cuando yo pasé mi examen. Vamos a platicar un poco sobre las etapas que se tienen en PCP y, bueno, cómo he estado incidiendo en mi proceso. Primero, hablar de PCP0. Cuando estamos trabajando en PCP0, los scripts nos establecen un proceso muy sencillo y tenemos que ir llenando cuatro formularios, que son el Project Plan Summary, que es el resumen de los tiempos que estamos planeando y, además, el resumen de los defectos. En el caso del siguiente formulario es el Time Recording Log, que es la bitácora de tiempo, en donde estoy manejando todos mis tiempos. Entonces, ahí yo voy registrando todo el tiempo que estoy ocupando en el desarrollo para que al final yo lo pueda analizar. La bitácora de defectos es la que continúa. Es una bitácora en donde voy registrando todos los errores, todos los problemas que voy teniendo y, además, existe un estándar de tipos de defectos que se van manejando en todos los niveles. El trabajo de PCP0 es ir desarrollando programas y llenando estos cuatro formularios siguiendo los scripts de PCP0. Estos cuatro formularios se empiezan a utilizar a partir de PCP0, pero se siguen utilizando en cada uno de los niveles siguientes de PCP. El resumen del plan del proyecto, pues bueno, ahí simple y sencillamente voy definiendo los tiempos y nada más al final, pues voy registrando la información de los defectos que encontré en mi desarrollo y en qué etapas los quité. La bitácora de tiempo, pues bueno, es donde voy registrando todo el tiempo que se va manejando y ahí, por ejemplo, también estoy registrando los tiempos de interrupción para que al final yo los descuente. Esos tiempos de interrupción, bueno, pues pueden ser registrados de manera detallada, pero se pueden también registrar a nivel general, ¿no? Es una de las cosas que yo platicaba con algunas personas. Bueno, pues si tengo muchas interrupciones, pues bueno, a lo mejor cuento el total de tiempo que me interrumpieron y pues nada más pongo ese total, ¿no? No es necesario estar poniendo un registro por cada vez que me interrumpan, ¿no? La bitácora de defectos es donde yo voy poniendo todos los defectos que voy encontrando y desarrollo. Tengo que identificar en qué etapa de mi desarrollo se van inyectando esos defectos y en qué etapa los voy quitando. Bien, este es el ejemplo de mi bitácora de tiempo. Bueno, yo además, a pesar de que en el curso de certificación nos dan una herramienta que está hecha en Access para ir registrando nuestra información, bueno, pues yo aquí este ya he desarrollado un pequeño sistema en donde voy registrando mi información, principalmente qué actividad estoy realizando, la fecha, el tiempo, en qué proyecto estoy trabajando y bueno, aquí en mi proceso, como lo indica Personal Software Process, pues bueno, yo tengo que ir mejorando mi proceso, pues aquí ya he puesto yo dos columnas adicionales, que es el nombre del elemento en el que estoy trabajando y qué tipo de elemento es, ¿no? Entonces ahí ya estoy agregando algunos elementos. Esto me va a servir para posterior, cuando haga un análisis, en qué elementos de mi desarrollo estoy llevando el tiempo, ¿no? Eso me da un análisis mucho más a detalle. ¿Cuáles son los resultados que he obtenido de trabajar con estos formularios? Bueno, pues este, ya tengo tiempos, ya tengo información que me permite revisar qué tan productivo soy. Cuando yo estuve, cuando yo empecé a trabajar con PCP, revisando mis números, me daba cuenta que yo trabajaba un promedio de cuatro horas al día, cuatro horas productivas. Entonces, este, pues bueno, yo regularmente le dedicaba mi trabajo ocho horas y bueno, me daba cuenta que pues en realidad el tiempo que yo le estoy ocupando de manera productiva, pues es muy poco, ¿no? Y eso me da pie entonces a que yo pueda tratar de mejorar, a tratar de buscar mejorar mi tiempo y bueno, esta información la acabo de sacar y pues realmente me siento satisfecho porque ahora mi promedio de horas productivas se ha incrementado. Además, he identificado recurrencias en defectos de cierto tipo, lo que me ha permitido crear un checklist de estos defectos, de tal forma que yo revise mi código antes de compilarlo, específicamente en esas partes donde siempre he fallado. Una de las cosas que siempre fallo es en las condiciones de terminación de un ciclo, ya sea un ciclo for o un ciclo while. Entonces, dentro de mi checklist, pues está especificado que tengo que revisar esas condiciones para que no suceda algún error porque no especifique de manera correcta en qué momento se termina el ciclo. Al agregar elementos también a la bitácora de tiempo, pues también tengo datos que me permiten medir de mejor manera los elementos que no se pueden medir en líneas de código, como son los reportes o como son los formularios que en algunos casos, pues tengo que agregar algunos elementos de manera gráfica. Entonces, pues bueno, eso no lo puedo medir en código, pero sí puedo ir viendo cuánto tiempo me estoy ocupando en desarrollar un formulario. En el caso de PCP 0.1, en la etapa de PCP 0.1, se ve lo que son métricas del proceso. En el caso de PCP, la unidad de medida son las líneas de código, los logs. Además de que los formatos que se están utilizando en PCP 0, se agregan lo que son estándares de código, estándares en los conteos de líneas, los tipos de tamaño de todo el sistema, y viene un nuevo formato en donde se está manejando la propuesta de mejora del proceso, o PIP. Entonces, a partir de ahí, a partir de identificar mi proceso, cómo lo estoy llevando, pues bueno, yo ya puedo empezar a hacer mejoras. En el caso de PCP 1, bueno, pues se ve algo muy interesante que es el método de estimación. El método de estimación que se maneja en PCP se llama PROVE, y es de las siglas de proxy base estimating. Bueno, la idea de la estimación de esta metodología es definir elementos que se llaman PROXYS, que están definidos a nivel conceptual, y esos PROXYS, pues obviamente, yo tengo que definirle a cada uno de ellos cuál es su peso o su tamaño en líneas de código. Ejemplos de proxy pueden ser clases, pueden ser reportes, consultas, formularios, páginas, entonces, yo voy definiendo cada uno de los elementos que van a formar parte de mi desarrollo, y a cada uno de ellos les voy dando cierto peso en líneas de código, para que al final, cuando yo haga mi estimación en el diseño conceptual, pues yo pueda identificar cuántas líneas de código tiene mi sistema. Mucho se comenta la idea de la medición a través de líneas de código, si realmente es complicado, y bueno, a mí también me parece un poco difícil trabajar con líneas de código, pero bueno, la idea es establecer una unidad de medida, y que esa unidad de medida me sirva como referencia para todos los elementos que estoy manejando en mi desarrollo. En realidad, no es que yo vaya a cobrar por líneas de código, en realidad es establecer una referencia para que yo pueda medir cada uno de los elementos de mi sistema. Y obviamente, el costo de mi desarrollo o de mi trabajo no dependerá de las líneas de código, sino de la productividad que yo tenga, es decir, cuántas líneas de código por hora se puedan desarrollar. y bueno, hay gente que a lo mejor tiene un mejor manejo del lenguaje y desarrolle en menos líneas y habrá gente que desarrolle en más líneas. Aquí lo importante, y bueno, eso obviamente modificará su productividad, algunos harán más líneas de código que otros, ¿no? En mi caso, de acuerdo a la información que yo genero, yo genero 80 líneas de código por hora. Entonces, este, pues bueno, de acuerdo a algunas documentaciones y algunos estándares, se establece que un buen desarrollador hace 15 líneas de código por hora. Los míos, pues bueno, es bastante seguramente porque mi código no es tan óptimo o tan reducido, más bien, sí es óptimo pero no es reducido. Aquí también es importante comentar que bueno, el trabajo que se tiene con la medición de cada uno de los elementos, pues bueno, me va dando algunos valores que me puedan servir como referencia para que yo pueda ir viendo el avance que voy teniendo en mi proceso. El método Prove, una vez que yo defino mis proxys, una vez que yo defino los tamaños, cuando estoy en el diseño conceptual, estoy decidiendo cuántos elementos o cuántos proxys va a tener mi sistema, bueno, ya después le aplico un factor y a ese factor se le llama el intervalo de predicción y el intervalo de predicción se calcula a partir del método de regresión lineal del histórico que voy teniendo de los valores planeados contra los valores reales de los programas que he realizado anteriormente. Si no es histórico, bueno, pues se hace un cálculo aproximado y bueno, pues se recomienda un incremento del 25%, pero bueno, eso no es algo que quizás aplique para todos. Lo más importante es que una vez que yo voy teniendo históricos, pues entonces los ajustes se van haciendo de acuerdo a los errores en estimación que voy teniendo. El método entonces consiste en primero trabajar en un diseño conceptual en donde yo voy identificando todos los proxies ya que tengo todos los proxies veo cuantas líneas de código están definidas para cada proxy y entonces voy sumando todos ellos para que pueda yo finalmente estimar el tamaño del programa. Calculo el intervalo de predicción y entonces si ya puedo obtener un tamaño estimado. Obviamente para que nosotros podamos trabajar sobre los proxies pues bueno cada programador porque recordemos que este es un proceso de desarrollo personal pues cada uno de los programadores debe de conocer cuáles son los tamaños de proxies que se que se han manejado y para ello pues entonces se establece un método también en donde se pueden calcular los tamaños de los históricos de los sistemas que he estado realizando por ejemplo yo puedo tomar todas las clases que he manejado en mis desarrollos medir cuáles son las líneas de código que se han tenido basado obviamente en mi estándar de tamaños de de conteo de líneas perdón en donde yo especifico si cuento los si no cuento los los comentarios si no cuento las llaves etcétera entonces a partir de ese de ese método pues entonces yo de mi histórico puedo calcular los valores que van a tener mis proxies para que yo los utilice en mis estimaciones ejemplos de los rangos que se se tienen pues bueno esto viene en la documentación en el caso en el caso de las clases de S++ bueno se dividen en muy pequeño pequeño mediano grande y muy grande y además cada una de las clases se dividen de acuerdo al tipo que está manejando son clases de cálculo de datos de entrada salida de lógica o de texto estos valores pues bueno son los que se utilizan en la herramienta para que nosotros podamos ir contando las líneas de código de cada uno de los elementos que estamos agregando en el caso de la información que yo manejo pues bueno mis proxys han sido en el caso de las clases han sido calculados todo el histórico que yo tengo de las clases que he hecho en mis desarrollos se ve reflejado en esa tabla en donde las clases pues bueno se establecen los valores de muy pequeño pequeño medio y grande y muy grande si se dan cuenta las clases muy grandes tienen una cantidad de líneas bastante grande 367 para una clase es muy grande bueno lo que pasa es que haciendo un análisis pues bueno hay clases que yo hice cuando empecé a desarrollar en clases pues que eran demasiado grandes y que realmente era muy complicado darle mantenimiento y bueno pues eso ha ido es un área de oportunidad que se dio para que yo vaya mejorando la modularidad de mi sistema y en el caso de los reportes consultas y formularios pues bueno yo estoy definiendo algunos valores obviamente algunas cosas no se pueden medir en logs pero bueno en base al tiempo que yo me llevo en desarrollar en líneas de código pues bueno también estoy haciendo un comparativo que el tiempo que yo me estoy llevando en reportes consultas y formularios ¿no? entonces ese es el trabajo que he tenido bueno además para que yo pueda ir mejorando los tamaños que tienen aquellos proxys que no se pueden medir por líneas de código pues por eso en mi bitácora yo estoy poniendo los proxys que estoy desarrollando y cuál es el tipo de proxy que se está manejando entonces eso me permite ir ajustando los tamaños de líneas de código que voy a utilizar para cada uno de los este elementos que estoy manejando en mi desarrollo ¿no? en mi estimación entonces esta información me va a ser útil además en la mejora de los de mi proceso este pues bueno en el caso de la estimación del tamaño pues regularmente lo que hacemos es agarrar todos los proxys y definir los tiempos pero bueno en mi caso yo le estoy agregando una segunda dimensión que son los casos de uso que es algo que aprendí en el curso de análisis y diseño orientado a objetos como ML y entonces aquí yo ya tengo una organización más a detalle de los proxys y esto me permite inclusive ir controlando de mejor manera cada uno de los elementos de mi sistema de manera más general como son los casos entonces por cada caso de uso lo que yo estoy estableciendo es cuántas clases de qué tamaños este tiene cada caso de uso cuántos formularios de qué tamaños cuántas consultas de qué tamaños y cuántos reportes y así al final inclusive a nivel de caso de uso yo puedo identificar las líneas de código que se van a estimar y además también puedo identificar el tiempo que voy a llevar en cada uno de esos casos de uso esta es la gráfica que yo estoy generando de regresión lineal en donde estoy poniendo en un eje los valores los tamaños estimados y en el otro eje los tamaños reales entonces ese es finalmente el resultado que yo voy a tener de revisar mis históricos para ver qué tanto me he fallado en mis estimaciones para que se pueda aplicar el factor correspondiente en la estimación futura si se dan cuenta ahí entonces se está estableciendo una línea que es precisamente la línea a la cual se deben de aproximar los puntos en base a los porcentajes que se tienen que agregar en los futuros en los futuros en las futuras estimaciones el caso de PCP 1.1 pues habla de lo que es tareas y la planeación de las actividades en esta parte pues bueno lo que voy a hacer es dividir mi proyecto en tareas y además me enseña un método muy interesante para poder ir viendo el avance del proyecto que es el método del valor ganado o el earn value el método EB establece un valor para cada tarea y bueno cuando yo termino esa tarea pues lo que va haciendo es ponérmelo como un valor ganado en el en el desarrollo esto me ha permitido este pues facilitar el seguimiento y y poder decir realmente el porcentaje de avance que tengo y el porcentaje de de requerimiento de tiempo que necesito perdón el porcentaje que me hace falta de desarrollar entonces aquí por ejemplo yo estoy mostrando las los casos de uso que he desarrollado y bueno en verde estoy poniendo lo que lo que ya avance y en rosa lo que me hace falta y el a través del tamaño de cada uno de estos elementos pues entonces yo puedo definir un porcentaje mucho más aproximado y no como lo hacía anteriormente que yo decía bueno pues es que llevo un 90% y pasa el tiempo y pasa el tiempo y resulta que ese 10% que me faltaba me llevó más tiempo del 90% que ya tenía ¿no? entonces aquí sí ya trabajo sobre un tiempo real y este más aproximado a las a las a los tiempos que he estado manejando bueno la siguiente etapa en PCP se maneja lo que es calidad en PCP2 estamos trabajando sobre calidad lo que la idea es manejar conceptos de calidad se checa lo que es economía de la calidad ver como detectar errores en etapas tempranas del desarrollo pues nos genera mucho mucho menos recursos se requieren menos recursos a diferencia que se encuentren en etapas ya de pruebas algunos indicadores que se manejan en PCP es el rendimiento o el GIL de cada etapa de desarrollo que no es más que los defectos que estamos encontrando en cada una de las etapas todo esto se basa en la bitácora de efectos que yo voy teniendo y también lo que es el costo de calidad que no es más que aplicar un tiempo a etapas tempranas como son las revisiones en diseño y código y ese tiempo pues compararlo con el tiempo que me lleva en la etapa de pruebas entonces ese factor me va determinando que si yo voy ocupando más tiempo en las etapas tempranas haciendo revisiones pues voy a tener menos problemas en la etapa de pruebas se practican las revisiones de diseño y de código se establecen formatos estándares de revisiones lo que permite trabajar un poco en la parte de en las etapas tempranas para detectar errores y así que no lleguen a la parte de pruebas para que nosotros podamos sacar un producto de calidad después de la etapa de pruebas se tiene que entregar un producto de calidad antes de las pruebas es decir no tenemos que llegar hasta las pruebas para que nos demos cuenta de los errores que se tienen en el desarrollo debemos de tratar siempre de evitar que los problemas se detecten en la parte de pruebas el diseño y se maneja en psp 2.1 esta parte también es algo muy interesante además de que nos nos hablan de los conceptos de diseño y la importancia que tiene el diseño en el desarrollo de software pues se manejan cuatro formularios en los cuales yo voy a tener formularios de especificaciones operacionales funcionales de estado y lógicas que se ubican en el en las vistas del diseño de esta forma si estoy trabajando esta dinámica externa pues hablo de los formularios de especificaciones operacionales y funcionales si estoy hablando en la parte estática externa estoy hablando de los formularios de especificaciones funcionales en la dinámica interna los de estado y en la estática interna los de lógica estos formularios son muy parecidos a los diagramas que se manejan en UML por eso en psp se maneja el mapeo que se tienen que tienen estos formularios en la en la en las en los diagramas de UML entonces cuando estamos hablando en la parte dinámica externa pues bueno los formularios de especificaciones operacionales y funcionales pues son muy parecidos a lo que es los casos de uso y los diagramas de secuencia entonces este pues bueno hay mucha similitud en los formatos con respecto a los a las a los las gráficas que se manejan en UML en la parte estática externa se manejan los diagramas de clases en la dinámica interna que es donde está el formato de especificaciones de estado pues bueno en UML se manejan los diagramas de estado y en la estática interna bueno pues realmente no hay una una comparativa con algún elemento de UML pero pues están más que nada las especificaciones de clases y sus métodos porque ahí ya se define de manera más específica lo que hace cada uno de los métodos que manejan cada una de las clases del desarrollo aquí es muy interesante este mapeo realmente trabajar con los formatos pues es un poco complicado porque imagínense definir un diagrama de estado en texto pues bueno es bastante difícil o sea definir los estados y las transiciones que se van a dar de un estado a otro bueno a través de un diagrama es mucho más claro de igual forma este yo ya estaba trabajando con los casos de uso las especificaciones de casos de uso los hacía en un documento en Word en donde yo iba especificando la interacción que va teniendo el sistema con el usuario y bueno pues en lugar de utilizar los formatos de PCP bueno decidí seguir con mis casos de uso las conclusiones bueno en realidad este pues el registro de cada una de las etapas y llevar un proceso específico pues es un poco engorroso no tener que estar además de de estarse peleando con el lenguaje y de tratar de entender el problema que se está solucionando pues es complicado estar haciendo los registros pero lo interesante es cuando ves los resultados te das cuenta de muchas cosas que tú estás pensando que estás haciendo bien estás pensando que eres bastante productivo y cuando ves los datos te salen cosas muy interesantes pero obviamente pues esto implica un esfuerzo bastante grande para mí el beneficio que ha tenido este proceso pues bueno ha mejorado mi productividad como lo vimos anteriormente este pues bueno yo trabajaba cuatro horas yo era productivo cuatro horas en un día ahora he subido a 5.11 he mejorado mis estimaciones realmente no no sabía hacer estimaciones siempre especificaba un tiempo y nunca las cumplía ahora ya mis estimaciones son más profesionales de acuerdo a una metodología además mis productos han mejorado este mis clientes ya no tienen que entrar a la etapa de pruebas en pruebas en producción este que generaba muchas molestias ahora ya con las revisiones que yo voy haciendo y tratando de mejorar el producto para que llegue al área al momento de producción sin menos errores pues entonces no cause tantas molestias obviamente si hay detalles pero bueno son pequeños y no no este no causan tantas molestias no además la idea pues es integrar a equipos de desarrollo que trabajan en TCP el siguiente paso una vez que podamos certificar a todos los programadores de mi empresa en PCP pues bueno saltemos a TCP para este seguir aplicando las buenas prácticas e ir mejorando nuestro trabajo una de las cosas más importantes es ser abierto a la autocrítica en realidad los números me van a reportar información que a lo mejor no pensaba yo que existían y eso me va demostrando que pues no soy tan perfecto como yo creía en realidad me va dando áreas de oportunidad en donde yo puedo buscar mejoras como lo he hecho desde el momento en que empecé a desarrollar este trabajé con UML este aprendí muchas cosas las apliqué ahora con mi proceso personal porque la idea es tratar de mejorar mi productividad porque el cliente siempre está me está pidiendo cada día más y en menor tiempo y bueno yo no quiero que mis programadores este lo que tenga que hacer es reducirles el sueldo a mis programadores sino lo que yo busco es mejorar mi proceso primero personal y ya después en equipo para que yo pueda lograr mejores objetivos espero que esta plática les haya servido de motivación para que ustedes lleguen la certificación no solamente en estos procesos grandes también en los procesos ágiles yo no estoy en contra de los procesos ágiles lo importante es aplicar un proceso que me permita mejorar mi productividad y si los resultados se están viendo como en este caso a mi me está sucediendo pues bueno no importa si es PCP o si es algún otro proceso en donde yo esté inmerso bueno pues esta es mi participación este están aquí mis datos del contacto este esta personal software process tengo un pequeño curso de preparación para el curso de certificación que está en YouTube este si quieren lo pueden revisar y bueno ahí están mis datos mi correo electrónico mi sitio estoy en Facebook y en Twitter este bueno pues esta sería mi participación y no sé si tengan este alguna pregunta si si este estará el el moderador o este o bueno la la certificación ya lo mencioné este me me cuesta alrededor de 40 mil pesos este o en dólares realmente pues bueno han de ser como 3 mil dólares este pero bueno habría que ver en estos momentos cuánto cuesta se pueden conseguir apoyos de México First o de ProSoft para poder este pagar hasta un 35% del curso el tiempo que me preguntan acá cuál es el el en tiempo para el desarrollo al usar PCP pues bueno realmente hay un tiempo adicional en donde yo tengo que tomarme mi tiempo para hacer los registros pero bueno si trato de de este automatizar un poco esa parte y en base a la experiencia voy es lo que tengo que registrar bueno realmente no es mucho aquí lo importante es que también estoy incluyendo partes o etapas que a lo mejor no hacían por ejemplo el diseño hacer los casos de uso o los los formatos de especificaciones pues si me llevan tiempo pero eso se tiene que ir valorando en cuanto al tiempo o sea yo ocupo más tiempo en diseño pero seguramente voy a ocupar menos tiempo en en pruebas no y eso solamente registrando la información es como me voy a dar cuenta de que realmente eso está pasando no en qué otra pregunta dice en qué empresas puedes trabajar con esta certificación bueno pues la idea es que preparándote para las empresas que están certificadas en TCP principalmente integrarse a empresas que estén certificadas en TCP pero bueno también la integración a CMMI o sea esto nos va formando una cultura de este ir documentando la información de entrar en un proceso de mejora continua que seguramente servirá en muchos de los de los procesos este o certificaciones que tenga alguna empresa entonces la idea es que esto es la entrada a un proceso de software aquí en este caso personal y bueno eso es lo que me va permitiendo integrarme me preguntan se debe incluir perdón es que son bastantes preguntas se debe incluir la curva de aprendizaje en algunas tecnologías pues bueno realmente cuando estás trabajando en ese proceso pues bueno seguramente cuando estás empezando seguramente tendrás que tomarlo en cuenta pero no no lo vas a tomar en cuenta para todos los demás procesos o sea este pero si regularmente es un tiempo que ni el cliente quiere esperar y también la empresa no quiere esperar entonces bueno tratar de cubrir esa curva de aprendizaje lo más pronto posible para que no afecte a los desarrollos que se están teniendo y bueno importante pues hay que estudiar documentarnos siempre en todo momento o sea no esperar hasta que ya nos están presionando para que nos certifiquemos para que empecemos a trabajar ¿qué empresas trabajan en esta certificación y en qué partes del mundo tiene mayor demanda? bueno pues hay estas certificaciones principalmente en Estados Unidos el caso de en nuestro país el caso de PCP se manejan algunas instituciones de posgrado por ejemplo en el CENIDEN 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 CENID bueno estoy ya hola me escuchan bueno